La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías organizó el V Encuentro Regional de la Unión Matemática Argentina. Mediante este encuentro, docentes y estudiantes participaron de reuniones científicas, cursos y conferencias con el objetivo de fomentar la investigación matemática en los distintos niveles de educación superior. Este año hemos tenido el honor de organizar el V Encuentro Regional de la Unión Matemática Argentina y tiene la finalidad de fortalecer o crear vínculos entre estudiantes, docentes e investigadores de las ciencias matemáticas. O sea, no solo ha sido en Región NOA, sino han participado de otras provincias también. Y además han habido conferencias magistrales. En estas conferencias magistrales se ha buscado que los disertantes den charlas de divulgación. No solo que muestren la matemática en sí, sino en qué se puede aplicar. Se realizó la cuarta jornada de socialización de voluntariado universitario y proyectos de extensión y vinculación comunitaria. La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE convocó a estudiantes y docentes voluntarios con el fin de compartir experiencias desde los diferentes proyectos de extensión. Se abordaron temáticas de alto impacto social para trabajar en la identificación y solución de problemáticas comunitarias. Miembros del Colegio de Profesionales de Trabajo Social junto a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud llevaron adelante el curso de actualización denominado Teoría de la Intervención en Trabajo Social. Mediante este encuentro se buscó actualizar el debate sobre la intervención social en sus aspectos teóricos, sociopolíticos, éticos y operativos. Hemos acordado abordar un problema que es fundamental para el trabajo social que es la intervención profesional en el actual contexto. Que es un contexto problemático, que es un contexto de regresión de derechos y que implica nuevas problematizaciones para el trabajo social. En ese sentido es una actualización. Es una perspectiva de la intervención en base a derechos. La Facultad de Ciencias Forestales concretó con éxito la mesa panel denominada El rol de los bosques nativos en la producción y conservación. Este espacio de intercambio y discusión entre diferentes actores del sector forestal aportó diversas miradas en cuanto a la producción, la conservación y los modos de vida sostenibles. Tras este encuentro se buscarán propuestas técnicas, políticas públicas y acciones integrales en torno al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud informa sobre la convocatoria 2019 de proyectos de extensión. Esta iniciativa está destinada a equipos integrados por estudiantes, graduados, docentes y no docentes de dicha unidad académica. Con el objetivo de sumar a miembros de la comunidad de nuestra facultad, docentes, no docentes, estudiantes, a estos proyectos que tienen un impacto social, que merecen una participación de diferentes sectores de la comunidad y para también recuperar la tradición extensionista y de voluntariado que tenemos desde la Facultad de Humanidades. La convocatoria está abierta actualmente para la presentación de las ideas y a partir del 14 de junio ya pueden presentar los formularios con los proyectos de extensión propiamente dichos. Toda la información se encuentra en nuestra página web, en la página web de la facultad, en la parte de extensión. Ahí se encuentra toda la documentación, tanto que tienen que presentar como el cronograma de presentación de toda la documentación. En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos se realizó la primera jornada científica de información sobre el proceso de procuración y de trasplante. Dicha actividad estuvo organizada conjuntamente por la Delegación Provincial del INCUCAI, el Ministerio de Salud de la provincia y las Facultades de Ciencias Médicas y Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Durante esta jornada, miembros de las instituciones y organismos participantes compartieron un intercambio de testimonios y vivencias en torno a la temática tratada con la finalidad de generar conciencia legal y social en todos los ámbitos médicos y de la salud. Desde la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud se invita a participar de la capacitación en comunicación con perspectiva de derechos humanos. Esta especialización está destinada a docentes, periodistas y estudiantes avanzados de todas las carreras. Esta capacitación en comunicación con perspectiva de derechos humanos lo que busca es facilitar a docentes y a periodistas herramientas que permitan un abordaje tanto en el aula como en los medios de noticias que involucren a las personas con mayor perspectiva y cuidado en relación a los derechos humanos. Es para poder formar, tanto como te digo, en el aula como en los medios, personas que sean capaces de llevar adelante la cobertura de noticias con una perspectiva respetuosa y responsable. Al mismo tiempo entendemos que es muy importante también para docentes, para poder desarrollar en el aula un espacio, un lenguaje mucho más respetuoso con sus alumnos.